Bueno, nosotros queremos saber muchísimo más de ustedes. Entonces vamos a hacer un jueguito que se llama Yo Nunca Nunca. ¿Lo han jugado en la fiesta? No. ¿Qué? ¿No? ¿Nunca en la fiesta? ¿Nada? Bueno, pues aquí vas a jugarlo. Nosotros les vamos a hacer una pregunta, agarren el vasito. Salud, que ya se acabó. Ya, ya. No hay problema, compártenle por favor, compártenle ahí un poquito. Venga, listos todos, ahí está. Ok, voy a comenzar a hacer las preguntas, recuerden, no, nunca, nunca, si lo han hecho, toman. Si lo han hecho, toman, sí. Exactamente, es la regla, venga, Memo. Ok, yo nunca, nunca me he quedado dormido en el sexo, o dormida. Ay, no. ¿Aguantamos? ¿Todo bien? Ay, dame un poquito. No, no, no. A ver si me quedo dormido. Observe que Master Jan sí le tomó, ¿eh? No. Sí, le tomó. No, bien, ya. ¿Viste, Memo? Nunca te he quedado así. ¿Por qué está haciendo calor? Nada. ¿Tú sí? No, no, no. Nada. Ay, qué grito, la edad estamos ya. No sé si al 100, pero no dormido. No sé si a mí me quedo dormida, ya estábamos graves. Ni por la fiesta ni nada, tú has aguantado en todo momento. Venga. Bueno, yo nunca, nunca lo he hecho al aire libre. Ay, muy bonito. Salud, Mataldo. Que especifique dónde, Memo, ¿no? ¿Dónde, Memito? Para el aire libre, muy libre. Muy libre. Describiré pasto. Ah. En un parque. En Chapultepec. No, yo creo que tan... Pópulo. Era más futbolístico el... En un estadio. Con el defensa de mi equipo. Con el ratón. ¿En un estadio? ¿Lo hiciste en una cancha? Pues no era propiamente una cancha, pero había... Era llano. Era llano. O sea, pedazos de paz. Era un escenario. Era un potrero, como se llama en Colombia. Cabrón. ¿Y tú dónde? Ah, pues en la playita. ¿En la playita? Sí, como buena cancúnense. Vámonos. Yo nunca, nunca me he dado un beso de tres. A ver si no me ha tocado. ¡Bien, Memo! Bueno, ¿eh? ¿Sí? Pero dos mujeres, o una mujer y otra mujer. Dos mujeres un cabrón. Esa vez fue... Esa vez. O sea, ha habido varias. ¿Has habido varias? Es que fue más de tres. Se vale igual. ¿Fue de cuatro? De cuatro, o sea, era... No, estaba bien cuatro. Era dos mujeres y otro hombre y yo, sí. Dos hombres y otro hombre. ¡Vaya, teniente! ¡Vámonos, teniente! El poliamor no solo es contigo, ¿eh? El poliamor también se fue... ¿Y la onda de tres, dónde fue? ¿Tú ves o tres? ¿Alguna fiesta o...? Sí, en Cancún. Sí, en Cancún. Todo en Cancún, todo en Cancún. Es que en Cancún se engañó. ¿Se quedó todo en el beso o lo llevaron a más? Como hilo de media. Ah, se quedó ahí. Qué mal, qué triste. No, qué apagado. Venga. Ay, eso está horrible. Yo nunca, nunca he cachado a mis papás teniendo sexo. Ay, eso está horrible. Ay, no, yo... Yo nunca, nunca he usado juguetes sexuales. Débese, pero está complicado. No me digas, Memo. El rayo ruso. ¿Sabes qué? Las bolitas chinas. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Erika Fernández. ¿Qué? No has volteado por ahí, sigue Alex Aguinaga, y a mí me da pena estar diciendo estas cosas. O se viene a contestar o que deje de escucharlo. Exactamente. Ay, este me gusta, este me gusta. Ya no hablamos de los artefactos ni nada, ¿verdad? Que utilizaron. Ya. Yo nunca, nunca me he disfrazado para el sexo. Del teniente. Del teniente. Si alguien, a ver... Espérame. Si alguien te lo pide, o sea, o ya lo hiciste. Así de... Del teniente, no, no lo he hecho. Y si alguien te lo... O sea, una chava que te guste mucho. Yo quiero así. ¿Qué? A ver, ¿a qué caputo? Órale, güey. Ah, caray. No, pero... Te dice, órale, vas, pero del teniente. Sí, yo sí te diría. Y de papá en de a tus hijos vuelan y todo. ¿De papas en de a tus hijos vuelan y todo? Con harinazo y todo. ¿Qué hubo, papá? O sea, no, no. El royal para que se escoge el pastel, papá. Si no, no. Si no, no, se arma. No sé. No te rimo. No lo harías. Venga. Me he imaginado diferente al teniente. Soy más respetuoso de lo que parece. Es que está actuando. En la vida real, Memo es más tranqui. No es como el teniente. Yo soy el teniente, exacto. Exacto. ¡Al teniendo! Es el lado, vean, lo tengo. La última pregunta. Muy bien. ¿Por qué la dura, Memo? No, están súper bien. Yo nunca he tenido texting. Ah, ¿cómo no? ¿Qué es eso? Enviar imágenes. Texto, texto. Impresionarios. O puro texto. De tu cuerpo así, desnudo. No, pronto con algún aparato. Tampoco, mira, ahí está, ahí está, la encargada de redes del canal burlándose de mí. Mira, no soy millennial, me perdonas, ya estoy grande para estar haciendo esas cosas. Pero sí te han mandado alguna fotita. Ay, sí. O sea, sí, pero ya así como que yo diga, sexting, estoy teniendo sexting. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Me está pidiendo viva una más. Bueno, se pueden dos más, dos más, venga. Yo nunca me he madreado en la borrachera. Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Se han peleado? ¿Se han peleado? ¿Se han peleado madrastro? Es que sí, pero... No, yo no. ¿Nunca qué? ¿Eres pacífica? ¿Eres tranquilísima? No, no soy pacífica, pero pues... ¿Alcoholizada? Soy buena, o sea, soy buena copa. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero, pero, o sea, es que en algún momento, pues, tienes que... Claro. Es que quieras. Y en ese momento estás, mira, en la delgada línea en la que te sientes al teniente. Vámonos, ¿cuál es la última? Ahora sí. Oye, qué cara de intelectual, David Goldi. Tiene cara de traviesa. Venga, Goldi. Ok. ¡Salud! Yo nunca, nunca he pagado por sexo o me han pagado por sexo. Venga, Gamel. Venga, cómo no, yo sé. ¿Qué? Te fallo. Te fallo. Nunca ni un bailecito erótico. No, no, no. Eso es otra cosa. Ah, ah, ah. No, pues es otra cosa, pero yo le estoy agregando. Se acabó todo ya. Ya, espérate. Me dio mucho calor nada más. Esto es así, le doy un traguizo más leve. Sí, Gold. Sexo no, solo bailongo. Bailongo, sí. Bailongo, está bien. Bueno, pues yo creo que ya los conocí lo suficiente. Es correcto. Muchas gracias. Ya podemos ir a una pausa. Quiero que replantees esa pregunta. ¿Cuál es la de sexo? No es pagar por amor. Entonces. Es dar lo que la otra persona necesita y la otra persona te da lo que tú necesitas. ¡Olé! ¡Salud! ¡Mi querida! ¡Ay, qué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a tu cobre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya regresamos! ¡Nunca es tarde! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, papá! ¡No, no tus hijos vuelan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!